Una conversación de poder con el candidato emergente Carlos Peña, quien fue noticia recientemente porque fue afuereado del debate, pero me han informado que aún así el debate va, porque ustedes, los candidatos, digamos, no convencionales, van a hacer su propio debate vía Panorama TV. Confírmame eso, Carlos. Saludarte a Neudi, saludar tu audiencia y luego confirmarte que sí, la red de medios Panorama y también la red de medios Somos Pueblo han coordinado un debate donde participaremos los candidatos que de una u otra manera no fuimos convocados o invitados al debate de los hijos de los empresarios, sino que decidieron hacer un debate entre los candidatos socios públicamente, por lo menos, que son los candidatos de los partidos tradicionales. No se debe objetar ni criticar nada de esto. Son sus socios, son los que le garantizan de una u otra manera que sus padres conservarán el nivel de privilegios que durante décadas han tenido, como son los 400 mil millones de pesos en exoneraciones de impuestos que han recibido durante estos casi 40, 50 años. Nosotros somos un candidato disruptivo, generación de servidores como partido en la casilla 28. Es una propuesta no de continuación, ni siquiera de transición. Nosotros somos una propuesta de disrupción. Nuestro planteamiento es romper con un sistema, quebrar con un modelo de gobierno que de una u otra manera tendrá necesariamente que afectar ciertos sectores. Gran parte de tu discurso ya es conocido por la audiencia, por la sociedad, incluso veo que hay sectores que cuando van de manera crítica lo que hacen es básicamente tratar de retomar eso y desmontarlo. Ahora bien, a ti te queda un camino, ya sea dos meses, cuatro años. ¿Cómo tú haces o cómo tú planteas de cara a ti mismo renovar ese discurso? No, es que el discurso no tengo que renovarlo yo. El discurso tiene que validarlo el pueblo, Aneudi. Si el pueblo está contento con que las AFP y las ARS se les roben de las costillas a los dominicanos dos mil millones de dólares, pues el pueblo dominicano me va de una u otra manera, más que a obligar a modificar el discurso, me va a obligar a dejar el pueblo en libertad. Nosotros somos una oferta política. Como oferta estamos en la palestra, el pueblo nos acepta o no nos acepta. Ahora, ¿usted cree que esos dos mil millones de dólares, en lugar de que se lo lleve el sector financiero, dueño de las AFP y las ARS, lo invitamos en construir cinco mil unidades de atención primaria para que haya salud en los barrios para nuestra gente? Pues voten la casilla 28 por los candidatos de generación de servidores. ¿Usted cree que es posible bajar la energía eléctrica como pretendemos nosotros reducirle 500 millones de dólares al déficit eléctrico que el incompetente de Luisa Dinader en tres años ha aumentado ese déficit a dos mil millones de dólares? Pues venga conmigo. Si usted cree que es posible instalar 15 mil megavatios para satisfacer la demanda de 3 mil megavatios que tiene el país y tener 15 mil megavatios de excedente, como planteamos nosotros en nuestra propuesta de gobierno, hacerlo en todos los embalses con paneles solares flotantes y en el 10% de la superficie del lago Enriquillo, modificar la estructura del sector eléctrico eliminando dos de las tres distribuidoras, haciendo que Punta Catalina deje 300 millones de dólares de beneficios todos los años, instalando otra terminal de gas natural donde está Punta Catalina, que están las condiciones hechas para eso, utilizando las líneas de fibra óptica que están instaladas en todas las redes de transmisión eléctrica, diciéndole al pueblo dónde va dirigido los 240 millones de dólares que deja de beneficio todos los años la empresa hidroeléctrica, que nadie sabe dónde se va ese dinero, dejándole al pueblo, claro, dónde se invierten los 150 millones de dólares que deja la empresa de transmisión eléctrica de beneficio todos los años. De cara a las ARS y las AFP, te preguntaría, retomando como tu cuerpo argumentativo, ¿tú crees que el modelo de AFP y ARS en sí tiene futuro? O sea, es decir, no hablo del dinero que se le extrae a los trabajadores, no, o sea, el sistema como tal. O sea, cuando tú hablas de quitarle eso al sector privado, ¿qué es lo que tú harías? ¿Tú lo preservarías en manos del Estado o simplemente quitarías eso y harías algo nuevo, diferente, desde cero? El Estado es la peor alternativa para poner en sus manos el futuro, Aneudi. Nosotros creemos en un Estado chiquito y en un ciudadano grande. Creemos en menos dinero para los políticos. Por eso vamos a eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Por eso vamos a eliminar 4.200 millones de dólares que se paga de impuestos sobre la renta. Por eso vamos a eliminar el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Por eso vamos a eliminar el impuesto que tiene que ver con la herencia que se recibe. En el caso de las AFP y de las ARS, ¿qué ocurre? El modelo que planteamos no es para el Estado, no, jamás. El Estado no puede tener mi futuro en sus manos, pero tampoco este sector voraz que tiene las AFP y las ARS en sus manos. Lo que pasa es que cuando tú planteas, exacto, cuando hablas de eso, se queda muy superficial. Tú tienes que saber que hay gente que va a pensar, bueno, él lo que va a hacer es que va a estatizar eso. No, para nada. Solo el que no me conoce puede pensar eso. Porque nosotros estamos proponiendo eliminar 11 ministerios. Estamos proponiendo eliminar todas las superintendencias y un montón de instituciones cuya eliminación nos va a permitir ahorrar, a Neudi, cerca del 2.5% del PIB, dinero que nos vamos a ahorrar para bajárselo de impuesto a la gente. ¿Cuál es el modelo que planteamos nosotros? Primero, crear el Ministerio de Seguridad Social. Con el Ministerio de Seguridad Social eliminamos el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, eliminamos el Servicio Nacional de Salud. Y con este ministerio, pues, vamos a presentar alternativas a lo que hoy tenemos. Pero las AFP y las ARS no serán parte de este ministerio, sino que será propiedad de los 4 millones y medio de dominicanos que cotizan a las AFP en este momento. En un modelo transparente, se elegirán los ejecutivos de lo que hemos llamado el Holding de Empresas de la Seguridad Social. Un Holding de Empresas que no tendrán los políticos nada que ver con eso, ni tendrá el sistema financiero que hoy la tiene en sus manos nada que ver con eso. La va a administrar los 4 millones y medio de trabajadores que cotizamos a la Tesorería de la Seguridad Social. Por medio de una ley, se va a establecer el perfil de quienes serán los gerentes de estas dos empresas. Este Holding tendrá dos grandes patas. Una pata de la Administración de Riesgo de Salud y otra pata, que será otra empresa, de la Administración de los Fondos de Pensiones. Habrá un directorio que estará integrado por delegados representantes de los 4 millones y medio de trabajadores. El Holding de Empresas de la Seguridad Social, como te decía, estará integrada por dos grandes patas. Esa pata que va a administrar los fondos de pensiones, que son hoy las AFPs, y la otra pata empresarial que va a administrar los riesgos de salud, que son las ARS. ¿Quién va a ser el director ejecutivo de esa empresa? No será uno que venga de los partidos políticos, ni será otro que venga del sistema financiero. Será un profesional con maestría, posgrado, experiencia, know-how en la administración de este tipo de empresas, y será supervisada por un directorio nacional de la empresa de la seguridad social, que serán representantes de todos los sectores laborales de República Dominicana. Eso no es socialismo, eso no es comunismo, es darle a los dominicanos lo que a los dominicanos les pertenece. Te voy a poner un solo concepto, Aneudi. Me suena estado corporativo eso. Te voy a comentar, Aneudi, para que tengas idea. Un solo concepto, por medio del cual las ARS se llevan 600 millones de dólares todos los años de nuestro bolsillo. Cada año, a todos los que cotizamos a la TCS, a la TCS, a la TCS, a la TCS, debemos recibir 12 mil pesos por concepto de medicamentos. Si le pregunto a todos los que están en el estudio acá, ¿quiénes en los últimos 12 meses han ido a retirar con su carnecito del seguro un medicamento? Más del 50% no ha ido en los 12 meses a retirar medicamentos con su carnet de la seguridad social. ¿Dónde está ese dinero? No te lo acumulan para el año que viene, pero tampoco te envían un cheque en diciembre diciéndote como tú no consumiste estos 12 mil pesos, te lo entregamos porque es un dinero tuyo. Ese monto totaliza al año 600 millones de dólares. Y si nos vamos al lado de las AFP, la gente que se muere y no le devuelven el dinero a sus herederos, la gente que deja de cotizar y se va del país y ese dinero se queda ahí. Las altas comisiones por encima del promedio regional que reciben las AFP son 2 mil millones de dólares que yo lo necesito para darle pensión a Doña Altagracia, que tiene 84 años vendiendo periódicos ahí en la Lincoln con 30 de mayo. Yo necesito esos 2 mil millones de dólares que se llevan esta gente al año para darle pensión a Doña María, que con 90 años de edad sigue tejiendo sombreros en la carretera que comunica a Barahona con el municipio de La Ciénaga, allá en la provincia de Barahona. Yo necesito esos 2 mil millones de dólares para que no se nos vuelva a morir otra doña como Estela en La Ciénaga con 95 años y nunca recibió una pensión del Estado. Yo no quiero seguir viendo a Neudi más caballeros envejecientes como el que vi allá en la comunidad de los cangrejos de Jaina. Él con 90 y pico de años atendiendo un hijo parapléjico y no recibe una pensión del Estado que le diga, vale la pena que tú seas dominicano. Cuando un grupo de gente se está llevando 2 mil millones de dólares sencillamente por una labor parasitaria e intermediaria, eso tenemos que eliminarlo. Evidentemente el único candidato presidencial que puede hablar de eso y en esos términos es quien te dirige la palabra porque no tenemos compromiso más que con Dios y con el pueblo dominicano. Hay un tema que se dio hace unas cuantas semanas de una supuesta alianza de ustedes con el PLD en algunas demarcaciones y lo que escuché citándote en la prensa hablaba de un asunto básicamente de lazos familiares. Sí, es un tema muy local y quienes han buscado de todo en mí para tratar de hacer daño no han encontrado absolutamente nada creyeron que con esto nos iban a afectar. No, son temas muy vinculados dirección del partido de generación de servidores en algunas provincias básicamente cuatro provincias que tienen vínculos nuestros candidatos con los candidatos de uno de los partidos del sistema y esos vínculos familiares pues traspasan evidentemente hasta las fronteras partidarias, religiosas y muchas veces hasta ideológicas y en un consenso mutuo pues acordaron apoyarse uno a otro en algunos le apoyamos nosotros y nosotros le apoyamos. Vamos a ver si entiendo estamos hablando de decisiones que tomaron esas personas y que tu partido las respetó. No, sin lugar a dudas nosotros somos un partido democrático somos el partido más democrático del sistema tan democrático que somos el único partido cuya dirección política está integrada por un 50% de mujeres y un 50% de hombres a neudir no por cuota sino por méritos de esas mujeres que identificamos a nivel nacional con méritos habidos y por haber. Lo que tú puedes estar seguro es que en la boleta de generación de servidores en la casilla 28 no vas a ver a Miguel Gutiérrez el narcodiputado del PRM que está preso en Estados Unidos. De lo que tú puedes estar seguro es que no participó Yamil Abreu en las municipales el narcoalcalde del PRM que también está preso en este momento y que viene de ese narcopartido como así le llamamos. ¿Con quién te sientes más identificado? ¿Bukele o Milei? Mira, cada uno de ellos tiene a Neudi sus virtudes. Luis quiere bukelizarse pero bueno. No, no, no. Se le hizo tarde primero el tema de la mentira. Luis Abinader es un mentiroso patológico. Es un mitómano compulsivo. Es una persona enajenada en una burbuja que no le permite entrar en contacto con la realidad. O sea, contrario a Nayib. Nayib es una persona que responde a las expectativas del pueblo salvadoreño como el mismo caso de Javier que debo decirte fuimos el único candidato presidencial que Javier invitó a su instalación allá en Argentina. El único líder político dominicano que fue invitado por Javier. O sea, no invitaron al presidente. No, para nada, para nada. Se hizo una invitación al Poder Ejecutivo por tema protocolar pero recibir una llamada directa desde allá, desde el despacho de Javier fuimos humildemente nosotros. No pudimos ir al final por tema burocrático de la visa. Fueron representantes nuestros de la diáspora que pueden viajar desde Estados Unidos a Argentina sin visa porque antes nosotros viajábamos sin visa también. Después que llegó este gobierno hasta la visa argentina nos la quitaron. Tenemos que solicitar visa como si no tuviéramos esas relaciones que antes teníamos. Pero ellos tienen características que el pueblo argentino y el pueblo salvadoreño demanda de un mandatario en este momento. Contrario a lo que exige República Dominicana. República Dominicana estaba esperando Luis Abinader un presidente que defendiera la patria, que defendiera la soberanía. Pero y no lo está haciendo. Que defendiera la nación. No lo está haciendo. Luis Abinader es un entreguista, es un lacayo incondicional de la ONU como él mismo se confesó. Él mismo dijo yo soy un aliado incondicional de la ONU. Cuando él era un novato todavía. Es el mismo Luis Abinader es el mismo que le dijo al pueblo dominicano que el canal de la discordia que construyeron los haitianos no iba a sacar el agua de nuestro río de Ajabón. Hoy están muertos de la risa sacando el agua ya sin límite alguno a través del canal que construyeron y de eso ni se habla. Es el mismo Luis Abinader que le dijo al pueblo que en dos años iba a resolver el problema de la delincuencia en Eudi y ahora es que hay delincuencia en República Dominicana. Es el mismo individuo que le dijo en campaña a este pueblo que iba a bajar la tarifa eléctrica y la ha aumentado un 30%. Es el mismo que dijo que iba a bajar la canasta básica familiar que le encontró en 30 mil pesos y hoy la tienen en 45 mil pesos. Según esa lógica según esa lógica tú entonces estarías admitiendo que en el gobierno pasado la cosa estaba mejor con lo que le estarías haciendo la campaña a quienes estaban. No, no, para nada. La campaña nuestra es ni los que estaban ni los que están porque los que estaban son tan perversos como el que está. Lo único que el que está es un solemne simulador. San Luis Abinader es un individuo que es capaz de tragarse un elefante putrefacto y no eructar en el proceso. ¿Te dijiste simulador? Sí, totalmente. Yo quiero saber que tú pensabas de Danilo entonces. No, no, bueno, bueno, serán simuladores también pero ahora a quien nosotros aspiramos es al puesto que tiene Luis Abinader y el pueblo dominicano tiene que saber que la mayor amenaza que tiene República Dominicana para subsistir como Estado-Nación en este momento se llama Luis Abinader. El tema este... ¿No es Barbecue? No, 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 para nada. A Barbecue déjamelo a mí en el primer mes de gobierno. Oye, dame el primer mes de gobierno y mira que te lo digo para el mes de noviembre del año 2024 de Barbecue no se estará hablando en esta isla. Yo como presidente. Pero no Luis Abinader que es un cobarde pusilánime que en un proceso de construcción de una malla de gallinero como la que construyó ahí en Darrabón le entregó cerca de 800 kilómetros cuadrados Haití con el argumento que hay que dejar un área para... Pero realmente, realmente, o sea, yo investigué sobre el tema y realmente hay que... Yo pensé que era un pretexto pero cuando investigué me percaté de que efectivamente hay un área que también es tuya y que eso es parte del protocolo. Para nada, para nada. Ha sido tan perverso lo que se hizo a Neudi que los policías y los militares haitianos porque te pregunté... ¿Han ido a reclamar ese espacio? Hay algo que yo a lo que voy. Hay algo que yo a los candidatos como tú sí trato como de... No sé si reclamarle y es el tema de la demagogia. Entonces, cuando te pregunté por el tema de las AFP y las ARS lo hice porque quería saber si en tu caso tú estabas criticando por criticar porque quien estudia el tema llega a la conclusión objetiva de que el problema radica en que el modelo como tal ya es inoperante. ¿No puede ser inoperante si estás dejando dos mil millones de dólares a Neudi? Me refiero, no me refiero a eso. el modelo deja dos mil millones de dólares lo que pasa es que se lo está llevando el sistema financiero en complicidad con políticos ladrones. Me refiero a las garantías a futuro de que cuando quienes tributan en ese modelo vayan a recibir su pensión lo que reciba como tal sea un monto que le garantice una vida digna. No hay garantías de eso ya y eso la gente no lo sabe. No es tu caso porque tú hablaste de un modelo de que ibas a hacer esto o sea tienes un modelo. Ahora lo que la gente no sabe es que ese modelo como tal ya objetivamente está descartado porque quienes lo manejan se dieron cuenta espérate que hay un problema aquí que es insalvable. Cuando Juancito venga a cobrar a los 65 años nadie en ninguna parte del mundo se conoce como tasa de reemplazo. Nadie va a poder garantizarle ningún genio económico que ese dinero le va a garantizar el acceso a una canasta básica. Eso es bajo este modelo. Ahora si esos 2 mil millones de dólares tú no te ascribiste al modelo. Lo que te quiero decir es que no tengo que cambiar el modelo debo cambiar los actores del modelo como se conocen los stakeholders los dueños los socios del negocio son los que tenemos que cambiar en lugar de esos 2 mil millones de dólares hice todos los años a los bolsillos de 6 familias nacionales e internacionales que se vayan a los 4 millones y medio de dominicanos ¿quién dice que nosotros no podemos comprar Punta Catalina con los fondos de pensiones? y que esos 300 millones de dólares que deja Punta Catalina como beneficio se los deben pero se supone que es del estado Punta Catalina pero se la compra el estado pero yo no quería Luis Abinader a regalárselo a sus amigos cuando entró al gobierno que si generación de servidores no sale a protestar a la calle y tomamos los peajes como pueden buscarlo en Google ahí donde tú estás estuvo Sergio Marrasín esas dos semanas y Sergio me dijo a mí que Punta Catalina es del pueblo dominicano Punta Catalina no es del pueblo dominicano es del estado dominicano no es lo mismo el estado es una cosa y el pueblo es otra el estado es un monstruo que busca comerte y hacerte cada vez más pequeño e insignificante el estado es un leviatán que con sus varias cabezas pretende desaparecerte es tan verdugo el estado que no te deja ser feliz porque te quita el sudor de tu frente y el sacrificio de tu trabajo así miran los progres las políticas públicas desde una óptica estatal nosotros miramos las políticas públicas con el ser humano y el ciudadano como centro de las mismas menos estado y más ciudadano un estado chiquito y un ciudadano grande Punta Catalina puede comprarla sin problema ese holding de empresas de la seguridad social y que esos 300 millones de dólares que bien administrada debe dejar Punta Catalina se le distribuye a quien a los 4 millones y medio de dominicanos que serían los dueños de eso quien dice que la empresa el holding de empresas de la seguridad social no puede ser la dueña del ferrocarril que conecte o el metro que conecte la capital con Santiago y que todos esos recursos sean de los trabajadores como estamos planteando hay un tema que está en la palestra y es la victoria te has tomado tu tiempecito dentro de tu plan de gobierno no solo para pensar sino para tener clara una posible posible solución al tema de la crisis en el modelo penitenciario bueno esos muertos tienen nombre y apellido mi solidaridad con todas las familias que han perdido sus reclusos ahí el gobierno está escondiendo muchas cosas a Neody muchas cosas como la escondieron en San Cristóbal que no se sabe realmente cuánta gente murió y todavía están buscando San Cristóbalense desaparecido así está ocurriendo en la victoria es probable que tengamos que hablar de cientos de muertos en esto que ha ocurrido ya el país no sé si lo viste pero el país España publicó en su reportaje sobre el tema la cifra de 135 decesos bueno no lo había visto pero el gobierno no ha dicho nada sobre eso está escondiendo y es bueno que esas familias sepan que están ante un gobierno irresponsable que ni siquiera en un momento de tanto dolor está siendo solidario con esos familiares nosotros no creemos en la gente presa creemos que el ser humano no fue creado para estar preso a Neody nosotros los 28 mil presos que tiene República Dominicana de manera programática de manera paulatina y sistemática los iremos sacando de la cárcel y le estaremos entregando tareas de tierra para que ahí se concentren en la producción agropecuaria no sería un premio eso no, no sería un premio a su desafección a la sociedad no sería un premio sería la manera más efectiva de ellos devolverle al pueblo el daño que le hicieron con sus inconductas trabajando hoy que están haciendo los presos en la cárcel más fuerte que tú la mayoría más gordo que tú con brazos más robustos que los tuyos a Neody comiendo sentado sin trabajar de nuestro presupuesto lo vamos a poner a trabajar 80% de todas las tierras productivas de República Dominicana están ociosas con tecnología con tecnología de brazaletes con tecnología de grilletes que no le permita salir de un perímetro determinado y que si se sale de ese perímetro determinado se va a considerar por ley como un suicidio lo que ha cometido entonces le entregaremos tareas de tierra determinadas que hoy están ociosas sin expropiársela a sus propietarios sino que se le dará el 10% a los propietarios de los beneficios de la producción agropecuaria el 50% de los beneficios de esa producción agropecuaria se le va a depositar al preso a una cuenta a su nombre para cuando salga de la cárcel tenga con que montar un negocio y el 40% restante con todo eso que tú estás prometiendo aquí habrá gente que querrá estar presa que querrá estar presa claro con eso que estás prometiendo no es que el hombre no nació para vivir en cautiverio a Neody el hombre nació para ser libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre vamos a enseñar a los precios a trabajar lo que te puedo decir es que esa medida es una de las tantas que vamos a tomar para alcanzar la tan anhelada soberanía alimentaria que nos convirtamos en una potencia agroexportadora reducir la canasta básica familiar que Luis Abinader la subió de 30 mil a 45 mil pesos volverla por lo menos a los 30 mil que Luis Abinader la devolvió abaratando los precios y los beneficios reales de nuestro sector productor agropecuario estará en las grandes exportaciones que vamos a hacer de los productos del campo vamos a ver en un eventual gobierno de generación de servidores cuando te tocase elegir a los funcionarios en el caso particular de Miriam Germán la ratificarías en su cargo para nada para nada yo soy ingeniero a Neody los ingenieros creemos en los resultados nosotros nosotros no somos profesionales de medios somos profesionales de resultados y cuando tú analizas los resultados de la señora Germán por su paso por la procuraduría son sencillamente hasta vergonzosos esto que pasó ahí en la victoria también tiene el nombre de Miriam Germán eso que pasó cuando se escriba la historia de lo que pasó en la victoria tendrá que decirse que hubo una gente encargada de ese tema que por su incompetencia e incapacidad no habilitó lo poco que le faltaba a la cárcel de las parras la nueva victoria sencillamente por odio por rencor a gente que se lo merece a gente que merece el desprecio social inclusive pero señor usted no puede administrar la cosa pública la red pública como llamaban los romanos usted no lo puede no puede administrar eso con rencor y con sentimientos personales porque no es el dinero suyo es el dinero nuestro el que se ha deteriorado ahí en las parras por la mezquindad de quienes gobiernan y no solo eso porque su material se recupera pero el asiento de vidas que han fallecido por este siniestro en la victoria quien se la devuelve a esas familias pero vámonos al otro caso donde están los grandes presos de corrupción a Neody donde están las grandes fortunas millonarias que se han recuperado con todo con toda esta laraca todo ha sido show espectáculo tan espectacular ha sido todo esto que yo no sé si tú recuerdas cuando fue la última vez que Luis Abinadel mencionó el concepto justicia independiente ya él no habla de eso porque la gente no le cree la gente no cree lo que Abinadel dice cuando dice ahora que no va a permitir los campos de refugiados en República Dominicana pero si no usted es el presidente y según la convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas entre los estados usted como presidente del estado receptor debe autorizar todo lo que una alegación diplomática hace en su estado o usted es un irresponsable que usted no tenía conocimiento de esas oficinas para manejar el tema de los refugiados de los campos de refugiados eso es una gran falsedad como las tantas mentiras que Luis Abinadel nos tiene acostumbrado se ha dicho yo lo reitero porque esto viene de sectores medios que lo copian de arriba Leonel Fernández y Danilo Medina cada uno por su lado habrían pactado con Luis Abinader y habrían ya literalmente hablando entregado el resultado de las elecciones de mayo claro de cara a ellos que tú hueles o sea de cara a esa porque tú eres candidato tú no puedes decirme a mí que tú no has hecho tu análisis porque tú estás participando de Danilo Leonel Abinader y que hicieron estos tres Leonel se puso de acuerdo Danilo también obviamente sabemos que tú no estás en esa línea o sea es que tú olfateas de cara a esos tres elementos porque al principio yo no pero gente o sea Danilo pactó lo suyo con Luis eso es lo que escucho imagino que tú que estás en el sistema aunque seas una oveja negra del sistema tú sabes alguito cuéntame mira lo que yo olfateo a Neody es que de cada 100 electores hubo cerca de 70 en las zonas de grandes concentraciones humanas que en las elecciones pasadas no fueron a votar por ninguno de ellos tres ese 70% que en términos promedio la junta se lo acomodó un 54% del PRM está esperando una propuesta disruptiva una propuesta nueva y una propuesta diferente una propuesta que llegue con manos limpias con manos sueltas y con manos firmes esta propuesta somos nosotros generación de servidores en la casilla 28 representa la única propuesta independiente comprometida solamente con Dios y con el pueblo dominicano ellos tres son exactamente lo mismo a Neody por eso no me sorprende lo que tú acabas de revelarle a esta audiencia no me sorprende ya lo hicieron en otros procesos en el proceso pasado ya lo hicieron que lo hagan de nuevo no debe sorprender al pueblo dominicano lo que el pueblo dominicano tiene que salir a votar no se quede en las calles en el año 1998 de 11 millones de venezolanos que estaban convocados a votar solo fueron a votar 5 millones de venezolanos 3 millones votó por Hugo Rafael Chávez Frías y 2 millones votó por Enrique Salas Romer quienes fueron los grandes responsables de la desgracia que entró a Venezuela a partir del año 1998 no los que votaron por Chávez los 6 millones que quedaron en su casa que se fueron a Isla Margarita que decidieron cogerse ese fin de semana de vacaciones y que no votaron yo le pido al pueblo dominicano que participe que vote que ese 19 de mayo busque a su primo a su tío a sus hijos a su esposo a su amigo a su novio y que los lleve de pasadilla a votar por su futuro para que no haya una venezolanización de la república dominicana porque un grupo de gente entiende que la política no es con ellos no yo no me meto en política pues la política se está metiendo con tu familia se está metiendo con tu nacionalidad se está metiendo con tu economía se está metiendo con tus valores se está metiendo con tus derechos fundamentales y si no te metes en ella ella va a terminar tragándote y siendo gobernado por una minoría eso es lo que yo puedo olfatear en el ambiente en un minuto en un minuto final tú como creyente y cristiano la noción que tengo de Dios es una de que Dios permite que ocurra absolutamente todo no vamos a entrar en el debate de la teodicea pero un creyente bregando con temas de poder en donde las decisiones que tú tomes si llegaras a ser presidente van a marcar la vida de los demás es decir que tú serías como una como un brazo ejecutor de Dios en la tierra o sea el dilema moral que puede acarrear esa responsabilidad de cara a un creyente obviamente no así de cara a una persona que sea quizás enteramente más laica que sea quizás atea porque ya él resuelve eso en él lo que yo decida pero si tú eres un creyente genuino asumo que te has planteado eso si y no me preocupa para nada Neudi porque ya lo hice cuando fui diputado introduje la biblia en la constitución para que esté en el centro del escudo en la bandera dominicana cuando fui diputado estas manos redactaron el artículo constitucional que prohíbe el aborto en república dominicana y que el derecho a la vida se respete desde la concepción cuando fui diputado estas manos redactaron el artículo constitucional que prohíbe el matrimonio entre personas de un mismo sexo cuando fui diputado aprobé la ley 331 guión 09 que declara el día 31 de octubre día nacional de los evangélicos el único día en el calendario dominicano para la comunidad protestante cuando fui diputado estas manos redactaron el texto constitucional que crea el derecho al matrimonio religioso para que los pastores protestantes también puedan oficiar matrimonios con efectos civiles ya lo hicimos y lo que nos da eso es carta credencial para decirle a nuestros hermanos de la fe católicos y evangélicos que nosotros tendrán un presidente del cual no deberán tener absolutamente ningún temor de que su fe será conculcada y que sus derechos serán reducidos en términos de la libre expresión y de la libertad de culto ahí está carlos peña en una conversación de poder acá en impolíticamente correcto cercano a las elecciones esperamos tenerte por acá ya sabes que el ambiente o la narrativa oficial es de un asunto que ya está como preestablecido de cuál va a ser el resultado edil olivares me dijo ahí en esa misma silla mira va a pasar tal cosa pero no va a sacar tanto pero no tanto y lo iba a sacar tanto y bueno grandioso no puede estar preestablecido si el 70% de la gente no fue a votar son mentirosos genéticos los PRMistas además de ser financiados de manera institucional por el narcotráfico son mentirosos patológicos y genéticamente mitómanos el pueblo no puede creerle a los mismos que han complicado la situación en estos tres años y medio ahí está Carlos Peña gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación de poder en pie para el próximo Carlos suerte gracias gracias a nadie